Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ace Attorney Trials and Tribulations. En la parte anterior ya terminamos con el primer día de investigación del tercer caso, gracias a la ayuda de Mia, y descubrimos que el motivo que habían utilizado de Maggie en el juicio era que había robado un boleto de lotería premiado de la víctima. Nosotros íbamos a usar como argumento que era el señor Armstrong el que lo había robado, pero parece ser que el que él robó no era el premiado. Bien, así que nada, pues estábamos ahora en el juicio, habíamos estado viendo el primer testimonio de Gamshu, y habíamos llegado al punto en el que el juez ya había dicho que es suficiente, así que vamos a ver si continuamos avanzando el juicio. A ver, a ver... ¡Ya es suficiente! Los hechos de este caso están más que claros. La acusada tuvo un amplio margen de acción para cometer el crimen. Además, parece fuera de toda duda que fue ella la que cometió el asesinato, señor juez, ¿no? Me gustan los jueces que hacen bien su trabajo. También está el asunto del décimo de lotería de medio millón de dólares que me voy a guardar aquí en el bolsillo. Algo que por sí solo resulta un motivo muy creíble. Por esa suma de dinero, hasta a mí me tienta saltarme las leyes, juez, ¿no? No me gustan los jueces que sucumben a la tentación del dinero. Esto no va bien, Nick. Maggie comienza a acumular pruebas en su contra. Sí, es porque ya fue declarada culpable una vez. Creo que ya es hora de finalizar este juicio repetido. Con una prueba final y decisiva. ¿Tiene más pruebas contra Maggie? La señorita Bird llevaba este delantal cuando se cometió el crimen. Caray, no está muy limpio, que digamos. Esa mancha parece... No será... Sangre, ¿verdad? Parece más tomate por el color, no sé. Parece que nuestra estrella se puso nerviosa. Y derramó sangre sobre su delantal. ¿Café? No parecía eso a simple vista. Claro, la mancha de café no es lo más interesante de este delantal. No, hay algo que resulta aún más llamativo si cabe. ¿Algo más? Se refiere a... Por supuesto, me refiero al bolsillo. ¿El... bolsillo? Al realizar un registro justo después del incidente, se encontró esto. Cianuro de potasio. El mismo veneno usado en el crimen, se encontró en su bolsillo. ¿Una botella de veneno... en el bolsillo de Maggie? Sí, y en ella solo se encontraron huellas de Maggie. ¿Qué? Esto pinta un poco mal. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡El tribunal acepta estos objetos como pruebas! Vale. Delantal y cianuro de potasio. Hay algo que me sigue inquietando, señor Godot. ¿Por qué no ha hablado de la mancha de sangre? ¿Mancha de sangre? ¿De qué mancha me habla? ¡No juegue conmigo, fiscal! ¡Ese delantal tiene una gran mancha de sangre! ¡Eso es ridículo! ¡Nadie me ha hablado de una mancha de sangre! ¡No hace falta! Se ve claramente. Voy un momento a mirar a ver qué me dicen las dos cosas. A ver, lo llevaba Maggie durante el incidente. Bolsillos pequeños, manchas grandes. Vale. Mortífero veneno en polvo. Tiene las huellas de Maggie. Hallado en su delantal. Vale, pues ahora sigamos. ¿Y bien, inspector? ¿Crees que esta mancha es de sangre? No, señor. Es solamente ketchup. Sí, veía venir que iba a ser algo así. ¿Ketchup? Seguro que se manchó el delantal mientras servía algún desayuno. Ya podría habernos lo dicho antes, inspector Gamshu. Vuelve a hacer algo así y te tragas 17 tazas de ketchup, testigo. Dios mío, pobre Gamshu. Pensé que todo el mundo lo sabía ya. De momento no he visto nada que me haga dudar de mi veredicto anterior. El móvil, las probabilidades, las pruebas aportadas... Todo ha quedado perfectamente demostrado. Bueno, Light. Al final resulta que eres un farsante. ¡Ah! Este tipo sabe cómo hacerme perder la cabeza. Testigo, prosiga con su testimonio. Describa al tribunal la escena del crimen y los hallazgos de su investigación. Vale, segundo testimonio. La investigación. El crimen lo denunció un anciano muy desagradable a las 2 y 25, señor. Bueno, ya sabemos quién es ese anciano muy desagradable. Lo pobre Maggie se había desmayado del susto. Tuvo que ser muy duro para ella. La víctima no llevaba documentación alguna. Pero enseguida descubrimos quién era. Y la investigación avanzó con fluidez. Tengo que presionar en ese punto. Cuando registraron a Maggie, encontraron el décimo y la botella de veneno. Y eso es todo. En la escena del crimen no faltaba nada. ¡Mmm! Identificaron a la víctima y encontraron una sospechosa. Muy bien. Es tu última oportunidad de demostrar que eres un abogado de verdad, Light. ¡Ah! No vas a poder realizar muchos más interrogatorios. Así que venga. ¡A divertirse! Puto godote. Vale. Quiero ir a presionar en la parte que dice que le identificaron aún sin documentos. No sé si será algo en plan por las huellas o algo de eso, pero... No llevaba documentación. ¿Quiere decir que se la robaron también? No, no lo creo. La víctima no llevaba encima su carnet de conducir ni tarjetas de crédito, amigo. Solo tenía 58 centavos en su cartera. ¿58 centavos? Sí, es la primera vez que veo una cartera más vacía que la mía, amigo. ¡Dios mío! Eso no es algo para sentirse orgulloso, Gamshu. Parece que la víctima era un joven un tanto escaso de recursos. O quizás un delincuente. ¿Por qué no nos ponemos en lo peor? Creo que aquí puedo intervenir. Mmm... Parece que ahí va a haber algo interesante, por lo que ha dicho Fenix al final. Vale, sí, aquí también quería presionar... ¡Un momento! ¡Eh, eh, he vuelto a meter la pata! Le repito lo que declaró anteriormente a este tribunal. La víctima no llevaba documentación. Dijo algo parecido, ¿no? Sí, algo así. Entonces, ¿cómo identificaron a la víctima tan rápido? Oh, eh, vale. Está tan abatido que parece un cachorrillo abandonado. Pobre Gamshu. Había una bolsa con medicinas sobre su mesa, junto al décimo de lotería. Parece que el señor Glenelg fue al médico antes de pasarse por el Trevian. Obtuvimos el nombre de la víctima de las recetas que le extendió su médico. Mmm... Este tribunal lo considera una fuente válida. ¿Qué debo hacer? ¿Ignoro este dato o le pregunto más? Por supuesto, hay que preguntar. ¿Preguntas por su seguro médico? Vamos a preguntar por la bolsa. ¿Qué tipo de medicinas había en esa bolsa? Bueno, la verdad es que la bolsa estaba vacía. ¿Eh? Sí, completamente vacía. ¿Completamente vacía? Mmm, bolsa de medicinas, vale. ¡Jum! ¿Vas a presentar una bolsa de papel vacía como prueba? Estás desesperado, eh. ¡Ah! En fin, ¿qué pasó después con la investigación, inspector? Vale, voy a ir a preguntar por la otra opción rápidamente. Vale, he probado a volver a presionar, pero parece ser que ya no me sale la opción de preguntarle las cosas, así que supongo que lo del seguro no sería nada importante. Vale, pues vamos a seguir presionando. La acusada llevaba un rato desmayada, ¿no? En ese caso, ¿no es posible que alguien metiese las pruebas en el bolsillo de Magi? Eh, sí, ahí les he dado, amigo. ¡Ah! A mí me pasa mucho. El otro día dimos una fiesta y cuando llegué a casa, llevaba puestos los zapatos del jefe. Dios mío. Sigue contando chorradas, inspector, y terminarás tragándote mis zapatos. Lo siento. En fin, Light, es posible que alguien metiese las pruebas en el bolsillo de Magi, ¿no? Una afirmación de lo más atrevida. ¿Podrías respaldarla con alguna prueba? Eh, bueno, ya me gustaría. Parece que no dispone de pruebas que apoyen su teoría, señor Wright. ¡Prosiga con su testimonio, testigo! Vale. No faltaba nada. Quizás aquí tenga que presentar la propia bolsita de medicinas. De todas formas, voy a presionar antes de presionar nada. O sea, de presentar nada. Así que encontraron el décimo de lotería y la botella de veneno. Sí. Interesante. Es cierto que se encontraron ambos objetos, pero... ¿No se robó otro décimo de lotería ese mismo día? Oh, sí. El dueño del restaurante se llevó otro. Un décimo premiado con un dólar. Un tipo con suerte, ¿eh? ¿Y no van a hacer nada al respecto? Solo fue un dólar, inspector. Supongo que una cantidad tan pequeña no les interesa. Salvo a Gamsho. Si no encuentro algo raro en el testimonio, el juez emitirá su veredicto. Gamsho no nos está aportando nada útil. Si no colabora, no podremos encontrar contradicciones. Sí, es cierto. Pero Maggi y Gamsho no sueltan prenda. Nuestra única esperanza es que se les escape algo por un despiste. ¡Vamos, Gamsho! ¡Despístase un poco más de lo normal! Un poco más de lo normal. Vale, pues voy a ir rápidamente a la última declaración porque estoy bastante segura de que ahí tengo que presentar la bolsita. Ya que lo que faltan son las medicinas que no estaban ahí. ¡Con esto! Inspector Gamsho, quiero comentarle algo. He encontrado una pequeña contradicción en su testimonio. ¡Oh, al fin! Estaba nervioso de tanto esperar. ¡Date prisa, venga! Usted ha declarado que en la escena del crimen no faltaba nada. Sin embargo, la bolsa con medicinas estaba vacía. ¿Aparecieron esas medicinas en la escena del crimen? ¡Oh, no! ¡Nodio las encontró! La víctima compró unas medicinas antes de ir al Trevian. ¿Qué pasó con ellas? Tú... ¡Tú! ¡Una es genial, amigo! Me imagino dándole un abrazo de oso y Fénix como... ¡Ah, inspector, me ahogo! Y... Y tanto. En el juicio anterior no se tuvo en cuenta la desaparición de esas medicinas. ¡Testigo! ¿Por qué siempre se olvida de pruebas tan cruciales? Eh... Puedo que este sea el mayor descuido de mi carrera, ¿verdad? Pobre Gamsu. La víctima murió envenenada. Y las medicinas de la víctima desaparecieron misteriosamente. Quizás de esas medicinas pudo salir el veneno usado en el asesinato. ¡S-Silencio! ¡Silencio! Y bien, señor Godot, ¿qué tiene que decir al respecto? ¡Hm! Eso tengo que decir. ¿Qué? ¿Podría leer el nombre de la clínica que viene en la bolsa? ¿Qué importa el nombre de la clínica? Clínica de otor... De otorrinalo... ¡Aaah! ¿Cómo coño se lee eso? Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. ¿Qué clase de enfermedad padecía la víctima, señor Godot? Su señoría. Más que una enfermedad. Era una herida de guerra. ¿Una herida de guerra? El día antes del incidente, el señor Elg se vio envuelto en una pelea. Recibió un golpe en un lado de su cabeza y se rompió el tímpano. ¿Se rompió el tímpano? Entonces, ¿qué es lo que le recetaron? Unas gotas de uso tópico, para aplicar en el oído, no para ingerir. ¿Qué? ¿Qué? Se menciona en el informe de la autopsia, en letra pequeña. Encontraron restos de las gotas en el oído izquierdo de la víctima. Sí, viene aquí, en letra muy, muy pequeña. Parece que el señor Elg se puso unas gotas cuando estaba en el Trevion. Es un poco absurdo que se le ocurriese ingerir esas gotas. Parece ser que dicha medicina es irrelevante para este caso. No. Nick, si no intervienes rápido, ¿esto se acabó? Tienes razón. Pero tampoco puedo protestar por cualquier cosa. ¿Qué hago? Eh, la verdad es que no lo sé. A ver, si no digo nada, se supone que terminará el juicio, ¿no? Así que supongo que tendré que decir algo sí o sí. Espero no cagarla. A ver, insistir en la medicina. Hace un momento, el señor Godot afirmó lo siguiente. Parece que el señor Elg se puso unas gotas cuando estaba en el Trevion. Entonces, ¿por qué no se encontraron dichas gotas en la escena del crimen? Pero las gotas en cuestión eran de uso tópico, para aplicar en el canal auditivo. Eso no cambia el hecho de que no se encontrasen en la escena del crimen. El deber de un abogado es llegar a la verdad, por insignificante que ésta sea. Sabes tan bien como yo que esas gotas son irrelevantes para el caso. Es muy poco probable que una medicina contenga cianuro de potasio. También era muy poco probable que lo contuviera el café que sirvió la camarera. Pero allí estaba. Eso es innegable. ¡Ya es suficiente! Señor Godot, ¿no va a llamar a más testigos además de a este inspector? Señor Godot. Oh, yo... Yo tengo un testigo que quiero que declare, señor. Es el anciano que estaba en el restaurante el día del crimen. ¿Víctor Cudo? ¿El maltratador de palomas? De acuerdo. El asunto de las medicinas desaparecidas parece más bien trivial. Sin embargo, se omitió por completo en el juicio anterior. Y eso es algo que me extraña. ¡Sí! ¡Buen trabajo, Nick! Este tribunal realizará un descanso de diez minutos. A la vuelta escucharemos el siguiente testigo de la acusación. Supongo que tendré que liquidarte durante mis últimas seis tazas. ¡Se levanta la sesión! Vale, ¿hemos llegado entonces a la mitad del juicio? Siete de enero. Once y tres. Tribunal del distrito. Sala de acusados número uno. ¡Buf! ¿Por qué poco? Dímelo a mí. ¡Casi me da algo! ¡Eso iba a decirlo yo! ¡No iba a decirlo yo! De hecho, creo que me ha dado algo. El Maya no. Nos ha dado algo a todos. No puedo creer que el inspector Gamshu nos traicionase de esa forma. Espera, ¿cómo que traicionar? ¿Qué dices? ¿Eh? Dijo que iba a ayudarnos. Pero hizo todo lo contrario. No creo que lo hiciese a posta, Maggie. No le quedó más remedio. El pobre tiene que hacer su trabajo, ¿no? Da igual. Las mentiras y la traición no son una novedad en mi vida. Pero esta vez me ha dolido de verdad. Como un puñetazo en el estómago. Odio a ese tipo. No quiero volver a verlo en mi vida. ¡Dios mío! Pobre Gamshu, tío. Pobre Gamshu. ¿Y encima que le gusta? El siguiente testigo va a ser el anciano del parque, ¿no? Sí, el señor Kudo. El amante de las camareras y de las palomas. Parece un tipo bastante terco. No creo que dé su brazo a torcer, ¿verdad? Sí, es un viejo gruñón. ¿Podrás lidiar con él, Nick? ¿Llamaremos a Mia de nuevo? Sí, estoy preparado. Incluso para que me lance al piste. Vale, continuamos el juicio. 7 de enero. 11 y cuarto. Tribunal del distrito. Sala número 4. No ha habido ningún descanso para dejarme guardar. Así que no sé si quizás el juicio sea más largo de lo que pensaba. Se reanuda la sesión del juicio contra Maggie Beard. Señor Godot, su siguiente testigo, por favor. La acusación llama al estrado al afortunado anciano que presenció todo el espectáculo. Que el testigo suba al estrado. Ay, este hombre. Nombre y ocupación, por favor. Me llamo Víctor Cudo. Nacido y criado en el país del sol naciente. Me rijo por el honor y el deber. Aunque puedo dejarme llevar por las emociones. No hace falta que nos cuente eso, señor Cudo. Díganos solamente su ocupación. ¿Mi ocupación? Escucha, joven. ¿Te parece que aquí hay demanda para bordados de kimonos? ¿Bordados de kimonos? A eso me dedico. Bueno, eso hacía en Japón. Bordaba escudos de armas en kimonos. Mis antepasados bordaban kimonos antes de que este país existiera. Caray, un artesano. Una especie en extinción. Oye, ¿podría bordarme algo en mi vestido? En fin, como os decía, en este país no hay mucha demanda de estas cosas. Tuve que hacerme camarero de una hamburguesería todo el rato sonriendo. Si yo fuese el encargado, lo habría escondido en la cocina. Sí, la verdad es que se me hace raro imaginármelo de camarero y encima sonriendo todo el rato. Tiene como tomes hamburguesa, maldito. De acuerdo, testigo. ¿Estaba usted en el restaurante en el momento del incidente? Sí, estaba tomando un café chino con un poco de alpiste. ¿Alpiste? Sí, como este. Eh, ya, ya ve. Entonces, ¿viste cómo ocurrió todo, abuelo? Vaya que sí lo vi. Ah, sí, lo vi todo. Muy bien, pues cuéntanoslo. Somos todo oídos. ¡Claro, claro! Os lo contaré todo, hasta el último detalle. Se ha metido totalmente en su papel. Ay, a ver este hombre, lo que presencié. Había un joven leyendo un periódico deportivo. La sirvienta le sirvió un café chino, pero le echó algo dentro. La sirvienta. El hombre bebió un sorbo, hizo una mueca de horror y se desplomó. Esa es la sirvienta, la del banquillo de los acusados. La recuerdo bien. Pero, ¿qué dices si nosotros cuando te la presentamos no la reconocías? Solo estabas atento al vestido. Señor Kudo, no es una sirvienta. Es mejor que se refiera a ella como la camarera. Bah, tú eres igual que ellos. Todas esas palabras moderniquis. ¿Qué pasa con los vocablos de toda la vida? ¿Moderniquis? Pero si deben de tener una edad parecida estos dos. Yo creo que incluso el juez es mayor. Radios, gafas. Yo prefiero transistores y lentes, como siempre ha sido. Disculpe. Escuchad todos. No olvidéis los viejos valores. Hay que tener respeto por el pasado. Bueno, creo que es el momento de su interrogatorio, señor Wright. Sí, su señoría. Dios mío, este hombre. Lo que presencié. Así, a simple vista, no sé si hay alguna contradicción, así que creo que voy a ir presionando. Señor Kudo, esa es una acusación muy grave. ¿Estás seguro de lo que dice? Vector Kudo nunca se equivoca. Pongo siempre los puntos sobre las ies. Caray. Mi vista es excelente. Solo tengo que ponerme las lentes para leer y para conducir. Seguro que para comerse con los ojos a la camarera no necesita lentes. Y vi como la sirvienta echaba algo en el café. Creo que sé lo que viene ahora. Y presiento que no me va a gustar un pelo. Eh, vale, vamos a presionar más. Su señoría. Necesitamos aclarar qué es lo que echaron al café de la víctima. Me gustaría que el testigo profundizara más sobre ese asunto en el testimonio. Estoy de acuerdo. ¿Podría hablarnos más sobre este tema, testigo? Claro, claro. No hay duda. Echó unos polvos blancos en el café. A la vista de todo el mundo. Hombre, podía ser azúcar, pero... Bueno, no, dijeron que se lo tomó sin azúcar, así que no puede ser azúcar. Eh, ¿en serio ella ha hecho eso al café? ¿Acaso lo dudas, chaval? Cogió una botellita marrón y la volcó sobre el café. ¿No estaría añadiendo azúcar? ¿Azúcar? ¿En una botella marrón como esa? ¿Como esa? ¿Podría describirnos esa botella con más detalle? Hm. ¿Una botella como esta, quizás? ¡Ah, pues sí! ¡Esa era! Es la botella de cianuro de potasio, supongo. ¿Qué es lo que la acusada ha hecho al café? Creo que está claro, ¿o no? Uff, la verdad es que esto no pinta muy bien. Polvos blancos. No tengo nada que se asemeje a unos polvos blancos, ¿no? Nada, pues creo que tendré que seguir presentando. O sea, presentando. Presionando. ¿Tomó un solo sorbo? ¡Ah, los jóvenes! Lo desperdiciáis todo. ¡Esos cafechines cuestan ocho dólares! En mis tiempos nos habríamos bebido hasta la última gota y comido la taza antes de morir. Felicidades. Ha sido usted nombrado el mayor chiflado que jamás haya pisado un tribunal. Uy, yo no... A mí me ha parecido que ha habido gente mucho peor que este hombre. ¿Fue una muerte inmediata? Con el cianuro de potasio es muy posible. ¡Ah, sí! Caio derrumbado al instante. Y el cafechino me empezó a dar ardor de estómago. Oh, sí, conozco esa sensación. ¿Y la camarera? Supongo que ella... Vale. ¡Un momento! Usted dijo que recordaba bien a la camarera. ¿Podría identificarla por algún rasgo concreto? ¿Algún rasgo concreto? Por lo desvergonzada que es. ¿Disculpe? Se lo puede ver hasta el... 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 Ya sabes. Va prácticamente desnuda con ese uniforme. Así que se fijó sobre todo en... El uniforme de la camarera. Y si no era ella, cualquiera puede llevar ese uniforme. Incluso yo... ¡Hostia! La imagen mental. Bueno, realmente ya lo hemos visto, ¿no? En alguna parte anterior la imagen. Señor Wright. ¿Y ahora cómo borramos esa desagradable estampa de nuestras mentes? No pierdas el rumbo. Tienes que concentrarte, Nick. Creo que me he dejado llevar un poco. Bah, podría reconocerla por otras razones. Parece muy seguro de sí mismo. ¿Qué hago? Vamos a presionar más. Vale. Usted vio como una camarera servía café a la víctima. Pero lo importante es si esa camarera era Maggie Beard o no. Cierto. Señor Kudo. En cuanto a los otros rasgos por los que reconocería a la acusada... Añádalos a su testimonio, por favor. Claro, claro. Llevaba una cinta en el pelo y los tirantes del telantal sueltos. Pues según esto no llevaba cinta en el pelo. Llevaba un lanz, un lazo. Así que creo que vamos a tener que presentar esto. Bueno, parece que no era esto. Creí que iba a ser eso. Vale, antes de nada vamos a presionar. Parece que recuerda varios detalles sobre su apariencia. Pero, ¿y si hablamos del detalle más importante de todos? ¿De su cara? Bah, como si no me acordase de ella. El testigo se fijó en los detalles del delantal. Así que seguro que se fijó también en su cara. Cierto, hasta puedo decirle de qué color era la cinta de su pelo. Era roja. ¿Lo ves? El testigo goza de una vista excelente. No hay duda. Se acuerda muy bien de la camarera. ¿Qué hago? Tengo la impresión de que aquí se puede sacar más. Venga. La espalda. A ver, vamos a preguntar primero por los tirantes. Señor Kudo, parece usted muy interesado en los tirantes. ¿Por qué? ¿Qué? La cinta del pelo, los tirantes del delantal... ¿A qué viene esa fascinación? ¿Fascinación? El fetichismo es algo muy habitual, Light. No vergüences al testigo. Escuchad, jovenzuelos. No soy ningún fetichista de los tirantes. ¿Tiene alguna relevancia el inusual interés del testigo por los tirantes, señor Wright? Me pareció curiosa su fijación con los tirantes de la camarera. No tengo ninguna fijación. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Muy bien. Prosiga con su testimonio, señor Kudo. Y sin tiranteces. ¿Crees que el señor Alpiste vio a Maggie hacerlo? Seguro que no le quitó el ojo de encima todo el rato. Solo iba allí a mirarla. Bueno, aunque lo que le gustaba era su uniforme, ¿no? No la camarera. Supongo. Quizás tenga razón. ¡Eh! ¿He dicho algo inteligente? Me pregunto si la camarera que vio el señor Kudo era realmente Maggie. ¡Tenemos que descubrirlo, Nick! O sea que está la posibilidad de que no fuese ella. Bien, esta vez vamos a preguntar por la espalda de la camarera, a ver qué nos dice. Por su descripción de la camarera, se diría que solo la vio de espaldas. ¿Y qué? ¿No es posible que... usted nunca viese la camarera de frente? ¡Te ha pillado, abuelo! Cuando se pide la descripción de alguien, se suele hablar del rostro de la persona. Pero este testigo solo habla de tirantes y cintas. Vale, es que con cinta, claro, se refería al lazo que llevaba. Yo cuando pienso en cinta, pienso en la que es así. Por eso me confundí y presenté lo del perfil de Maggie. ¡Esto es acoso! ¡Te he dicho que no soy un obseso de los tirantes y las cintas! ¡Sólo te digo lo que vi! Señor Kudo, el tribunal solicita que describa a la camarera con algún rasgo. Que se pueda observar de frente. Claro, claro. El testimonio de este anciano se está alargando demasiado. Y si no encuentro una contradicción, puede alargarse todavía más. Cuando la vi de frente, no encontré nada que me llamase la atención. Tengo la sensación de que aquí tendría que haber dicho algo tipo de que vio las gafas o algo así. ¿Usted pudo ver la cara de la acusada? ¿No vio algo que le llamase la atención? Aquí sí que seguramente voy a tener que presentar el perfil. ¡Claro que sí! Si he llegado hasta aquí, no voy a echarme atrás. Eso no es propio de Víctor Kudo. No es esa la respuesta que esperaba, pero vale. El señor alpiste se ha tomado esto como una cuestión de honor. Me pregunto si llegó a ver la cara de Maggie. Eso pensaba yo. Necesitamos una prueba concreta. Una prueba de que no vio a la camarera de frente. Vale, si esto ya es lo mismo. Vale, iba a presentar el perfil, pero me acabo de dar cuenta de que hay algo que llama mucho más la atención que el tema de las gafas. Es el propio delantal. Claro que estaba hecho una mierda. O sea, si no vio eso es que está claro que no la vio de frente. Señor Kudo, quiero que vea esto, por favor. Buah, qué cosa tan sucia. Muy propio de ti. Me recuerda al babero de mi nieto cuando termina de comer. ¿Había visto esto antes? Por supuesto que no. ¿Te crees que iba a olvidar algo con tantas manchas? ¿Eh? ¿Qué pasa, tontaina? ¿Qué pasa, tontaina? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Desde que he dicho que pasa, tontaina, hay un silencio de lo más siniestro. Señor Kudo, este delantal es el que llevaba a la acusada el día del crimen. Y nos acaba de decir que usted no se olvidaría de algo así. Así que si realmente hubiese visto antes este delantal... Sí, ya sabe lo que quiero decir. Usted nunca vio a la camarera de frente. Ups. Ups. ¡Testigo! No voy a arreglar esto con un simple ups. Vaya, vaya. Esto empieza a parecerse a un verdadero juicio. Escucha, Light. Estos son los hechos. El día del incidente solo vi a una camarera en el restaurante. ¿Se refiere a la acusada, Maggie Beard? Eso es. Y cuando esa camarera echó el veneno en la taza de café... Este hombre lo estaba viendo. Espero que sea consciente de la gravedad de la situación, señor Kudo. El destino de la acusada depende de los recuerdos que usted tenga de aquel día. Cuéntale al tribunal lo que viste, abuelo. Confía en mi capitán, tengo la testa en su sitio. Cuando trabajaba en la hamburguesería, no me olvidé de un solo pedido. Seguro que se equivocó tantas veces que ha preferido olvidarlas. Muy bien. Muy bien. Pongamos a prueba su memoria y su atención a los detalles, señor Kudo. Vale, creo que lo vamos a dejar aquí, justo antes del siguiente testimonio. Bueno, vamos a guardar. Bueno, hemos metido la pata una vez y casi la metemos una segunda, pero no pasa nada. Todo va bien. Así que nada, chicos, pues aquí se queda esta parte de Ace a Torny. En principio nos tocaría continuarlo mañana. Así que nada, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. ¡Pobrecita! ¡No, ni te he escuchado! ¡No es nada, solo vamos a morir! ¡Príncipe Efraim, es una trampa! ¡La ciudad está llena de soldados de grado! ¡Nos atacan! ¡Príncipe Efraim!